Mateo, te hice una pregunta. ¿Por qué no quieres que entrevisten a Simón? No, es que estamos compitiendo todos por el mismo premio. Es una oportunidad que me apareció a mí a través de una fan. Bueno, sí, pero ante todo somos amigos. Sí, pero es diferente, ¿ok? Me llevaron a mí para la entrevista. Y va a parecer raro si voy a aparecer con alguien que compite conmigo. Es que esa actitud egoísta me molesta de ti. Me molesta muchísimo. Luna, Mateo tiene razón, ¿eh? Nos estamos compitiendo para lo mismo. Así que cada quien tiene que encontrar su camino para ganar, ¿no? Te hizo lo mejor yo, Mateo. Bueno, Simón, si querés te puedo pasar algún contacto de una entrevista o una revista, algo. No, no, está bien, gracias. De verdad, gracias. Lo que yo no quisiera es que ustedes dos se peleen por mi culpa. Luna, propongo que imaginemos que yo ni siquiera vine, ¿ok? Solamente pase a saludarlos. No te preocupes, yo recojo todas las mesas. Gracias. ¿Estás enojada conmigo? No. Y no me pareció muy convincente. Bueno, pensamos diferente, Mateo. Ok, ok, y te entiendo. Y te entiendo también que Simón es tu mejor amigo y lo querés ayudar. Pero es una oportunidad para mí, muy grande. Que yo arriesgué todo. Enfrenté a mi papá para conseguir esto. Así que, por favor, enténdeme. Ey. 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 Gracias.